¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, las 8.24. Buen arranque de semana, el cielo azul casi, casi dominando por completo en la ciudad, ni se diga las temperaturas, ya lo veremos en un momento. Esta noche, disfrútela igual el día de mañana, antes de que vengan grandes cambios, poco invernal el panorama hoy, solamente frío moderado en las primeras horas de este lunes, luego de que viniéramos de una serie de días con valores bajos de temperatura, quizá no tan extremos, pero sí haciéndonos creer, bueno, que estamos en el invierno. Hoy, un día primaveral, genial en la ciudad, con máximas de hasta 28 grados en el TEC, 28 en los aeropuertos, en el caso del aeropuerto del norte, 26 en el de Monterrey y en Santiago, así como en San Pedro, 24 grados, la máxima hoy en Cumbres, pero en general el tiempo muy agradable, 19 grados, ya lo que se marca aquí en la Loma Larga, viento ligero variable entre el suroeste y el sureste, la humedad en 67%, 1014 milibares la presión, todo el estado también disfrutando del tiempo agradable, 14 grados ya en Galeana, 16 en Montemorelos y Linares, todavía apenas por abajo de 20 grados de Anáhuac a Cerralbo, incluyendo también, claro, en la zona metropolitana. El frente frío número 29 ya prácticamente ha dejado de afectar al país, algo de nubosidad en el Golfo de México, temprano tuvimos algo de actividad en Tamaulipas y parte de Nuevo León, pero ya se ha ido desplazando hacia el este, tiempo estable en gran parte de la República, podemos apreciar en la imagen, muy pocas áreas con inestabilidad de lluvia, si acaso en el centro del país, altas presiones en control, pero con temperaturas todavía bajas, sobre todo en zonas montañosas. El panorama cambia, luego de que mañana tengamos otro día como hoy, con aire más caliente, aire más estable, llegará el miércoles el próximo frente frío, que es el número 30, aquí al noreste del país, generando inestabilidad, lluvias y descenso de temperatura, moderado a algo fuerte, los valores van a estar otra vez en un dígito, sobre todo las mínimas y combinado con el aire húmedo que estará presente desde el Golfo y desde el Pacífico, pues estaremos viendo el detonante para la inestabilidad, la nubosidad baja, la neblina, todas las condiciones que acompañan al tiempo inestable, así que esté muy pendiente. Mañana, un día agradable, estupendo en Monterrey, mínima de 12 grados, escasas nubes, bruma, frío moderado, 12, quizá 11 grados como mínima, igual en el resto del estado, casi todo el estado, 6 a 8 grados las mínimas en Galeana y Doctora Arroyo, con muy escasa nubosidad, por la tarde, vea usted, 27 grados la máxima, soleado, despejado, ambiente muy agradable, muchos pedían esas condiciones que hace mucho en forma no se presentaban, hasta 28 la máxima en Cerralbo, en Linares y en Sabinas, así como en Anáhuac, 22 a 23 en los municipios del sur en general, condiciones estables, pero vea, vea cómo cambia el panorama desde el miércoles, ese día se incrementa la nubosidad, sopla viento del norte y ya en la noche hay posibilidad de lluvia de 21 grados, cae a 12 y el descenso va a seguir, va a seguir esa tendencia que baja el jueves con precipitación, gran parte del día, lluvia o llovizna, cielo cubierto, 16 la máxima y caerá a 7 en la noche el jueves, para amanecer el viernes en los 4 o 5 grados y luego apenas solamente se marquen 11 grados con presencia de lluvia o llovizna ya sábado y domingo, irá decreciendo la nubosidad e irá poco a poco subiendo la temperatura, todavía algo de frío el sábado, pero no tanto frío como estos siguientes días. Regresa en un momento con otro vistazo al tiempo, vamos con Juan Carlos Ligael y los espectáculos.